Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TesterMate, su compañero de pruebas. Sí, el día de hoy tampoco tenemos café, pero hoy les traigo otro tema que les va a gustar y este tema es, ¿qué es una estrategia de prueba? Bueno, vamos a aprender cómo armar una estrategia de pruebas para realizar, pues obviamente, nuestro proyecto de pruebas, cómo atacarlo. Vamos a aprender cómo realizar esta estrategia de pruebas. Bien, vamos a ver. Una estrategia de pruebas puede ser realizada en un artefacto de pruebas. Como les comentaba, este artefacto de pruebas puede ser un template que ya exista, donde trabajamos actualmente, que podemos reutilizar para realizar nuestra estrategia de pruebas. Preguntemos con colegas de testing de nuestra misma empresa si existe ya un template para realizar nuestra estrategia de pruebas. Si no existe, pues bien, vamos a conocer cómo preparar un artefacto de nuestra estrategia o para nuestra estrategia. Esta estrategia, este artefacto debe colocarse dentro de nuestro plan de pruebas. Debe estar inmerso en nuestro plan de pruebas para entender. Cualquier persona que se vaya a involucrar al proyecto pueda ver la estrategia, puede entenderla y pueda compartir con nosotros el mismo objetivo de la prueba, el mismo alcance que le vamos a dar a cada una de las funcionalidades. En esta estrategia nos va a indicar a listar, además, las funcionalidades, como qué está fuera del alcance, qué está dentro del alcance, qué funcionalidad, qué tipo de pruebas vamos a hacer. Además de eso, va a indicarnos cómo vamos a ejecutar nuestras pruebas, como les comento. No nada más se trata de listar qué voy a probar y qué no voy a probar, sino también cómo lo vamos a ejecutar, qué voy a ejecutar primero, qué va a seguir después, cómo voy a preparar los datos, qué casos se tienen que ejecutar primero, por qué, porque existe una dependencia. Tenemos que explicar cada paso de nuestra estrategia, de cómo la vamos a ejecutar. Como les comentaba, en la estrategia de pruebas se define nuestro alcance, el alcance de las funcionalidades que vamos a probar, el tipo de pruebas que le vamos a hacer al aplicativo y dentro de ese alcance, de ese tipo de pruebas, pues cada una de las funcionalidades. Por ejemplo, tengo este ejemplo, como les comentaba, hagan una estrategia, les va a ayudar mucho a definir su alcance de pruebas. Definimos en nuestra estrategia lo que es dentro del alcance y fuera del alcance. Tenemos estas dos secciones y podemos definir dentro del alcance distintos tipos de pruebas. Yo puse aquí tres ejemplos de tipos de pruebas. Puse prueba funcional, regresión de pruebas, puse una prueba no funcional. Podemos haber puesto a otro tipo de prueba. Podemos poner los tipos de pruebas que necesitemos hacer y dentro de estos tipos de pruebas, las funcionalidades. Es decir, prueba funcional que voy a revisar, esta funcional A, funcionalidad B, funcionalidad C, funcionalidad 7, X, funcionalidad 8. Pero tenemos que justificarlo. Es decir, voy a meter la funcionalidad A porque voy a validar que se haga esta situación. La funcionalidad B, voy a validar que se haga esta situación. Para las pruebas de regresión sucede lo mismo. Tenemos que agregar qué justificación, por qué la voy a dejar dentro del alcance. Vamos a dejar fuera del alcance alguna prueba funcional, alguna prueba de regresión, alguna prueba de seguridad. Pero tenemos que colocar ahí por qué no lo vamos a ejecutar. Porque sabes que es que no contamos con un ambiente, no contamos con esta herramienta, no contamos con esa integración con el otro aplicativo. No tenemos presupuesto. Pero Desarrollo me dice que no va a pagar por todo este tipo de pruebas, que solamente provee esto, que no tiene el alcance. Pero tenemos que justificarlo. Porque este documento es un respaldo para nosotros el día de mañana que pueda presentarse algún problema productivo. Oye, ¿por qué no probaste esto? Ah, mira, porque aquí yo en mi alcance, en mi alcance inicial, yo lo puse dentro del alcance. Pero Desarrollo después me comentó que no había presupuesto, me comentó que esto no era necesario probarlo, que esto deberíamos sacarlo fuera del alcance, etc. Entonces, de esta forma, como les comentaba, la estrategia de pruebas va inmersa en nuestro plan de pruebas, indicándoles qué vamos a probar y qué no vamos a probar. De tal forma que cualquier persona del equipo tenga acceso al plan de pruebas y además de ver el plan de trabajo, ver los recursos, ver la estrategia de pruebas de cómo va a ejecutarse, qué va a ejecutarse, qué funcionales dentro del alcance, qué funcionales fuera del alcance. Una vez que tengamos esto, recuerden, la parte fundamental también es la descripción de la estrategia. Tenemos que indicar cómo vamos a ejecutar nuestras pruebas. Vamos a ejecutar A, posteriormente se va a ejecutar B, para tomar los datos, para C, porque si no ejecutamos estos casos de prueba, pues no vamos a poder ejecutar este caso de prueba. Por falta de tiempo se va a pretender atacar únicamente los Happy Pads. Tenemos que ser bien descriptivos en esta parte de nuestra estrategia para que cualquier persona que venga y lea nuestra estrategia o lea nuestro plan de pruebas tenga sentido para él ejecutar los casos de prueba y no vaya a estar haciendo un esfuerzo aislado. Por ejemplo, si nosotros indicamos únicamente ejecutar Happy Pads, a lo mejor él esté ejecutando caminos alternos o excepcionales. Como es importante listar las funcionalidades dentro del alcance y fuera del alcance, también es importante listar la estrategia de ejecución de cada una de nuestras funcionalidades. Bien, hasta aquí vamos a dejar el tema de estrategia de pruebas. Yo soy Charlie García. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.